Buenos días señores, allí vienen las niñas dando la vuelta allí y vienen para acá. He tenido que comer corriendo, he bajado aquí llena porque esta mañana he dado de mamá, he ordeñado, me he llevado la leche para abajo, los primeros días más complicados porque son cabras que están acostumbrados a subirse a la máquina, entonces los primeros días se tienen que ir haciendo los animales, pero bien, todo bien, haciendo la cosa poquito a poco, con paciencia fatigada, le he metido el elefante a la hormiga, y nada señores, y aquí hemos venido porque he llegado a la casa, me pongo a comer, aquí yo que va, unos chiquillos, esto estaba hoy de gente, pero una cosa increíble, la mañana ha sido increíble, digo anda, ya ha pasado mucha gente, ya no quedará nadie para ahí, y venía un grupo de chavalillos y me han llamado, y yo que se han venido dos chivas detrás de nosotros, detrás de los niños, y me he venido para arriba, pero ya las había echado el hombre para abajo, que menos mal que es un hombre de aquí, de Guillena, que sabe tratar con el ganado, y le ha dado para atrás y se han venido las chivas ya con las cabras, las dos chivas soperas, eso es lo malo que tienen los chivos soperos, las que cambié por el macho, que se van detrás de cualquiera que ven, y nada señores, también me gustaría decirle a la gente que cuando vaya a los sitios por ahí de paseo al campo, tenéis que intentar respetar a los que están allí todo el año, tanto cazadores, pescadores, bueno pescados, a no ser que te pongas al lado allí y tiras piedras, que entonces ya es para pegarte una pedra a la cabeza, pero, y la gente que está andando aquí en el campo, con el ganado y con las cosas, que respeta a la gente, que ha sido salida del corragio, los niños allí en medio, medio y medio de las cabras, se los digo a los padres, los padres les sube a los cojones de todo, una pareja con un perro con un coli detrás de las cabras arreándolos, y yo, se quiere ir echar para atrás, hombre, hace favor, no estáis viendo, que estáis molestando a los animales, nada, 50 metros más para adelante, otra pareja, con un perro amarrado, un burdo de todo, dedo de pelea, y yo, pero vamos a ver, si el cortafuegos tiene 50 metros de ancho, échate para un lado, y yo, que hace por medio de las cabras, y yo, y los animales corriendo, y yo, pero estamos tontos, o los hacemos queriendo, o yo no sé, que yo, yo te veo una cosa, antes, aquí siempre han venido urbanitas, pero es que ya no urbanitas, es que la gente cada día es más gilipollas, la gente cada día es más retrasada, porque hace 20 años venía gente también, y no hacía las cosas que yo veo que hacen ahora, que yo, antes la gente llegaba, el chiquillo se liaba por dentro a las cabras, el padre, y yo, vete para acá, déjalo a los animales, está, que no hace falta más, bota aquí, de aquí la ve, mira, mira, pero, pero, guillo, son normales, es que no se puede decir otra cosa, me duele decirlo, pero ustedes sabéis lo que, lo que molesta, que hagáis eso con los animales, guillo, como si, ahí había un cazado, ustedes creen, la gente pasando por medio de la aula, guillo, guillo, pero no se dan cuenta de, de, a ese mercado, guillo, y se van a dar por culo a otro lado, guillo, al parque de las palomas de Villa, al parque de Alamillo, y se van a dar que a los cojones, para que venís aquí, guillo, a dar ruido, si venís, venís, pero respetando a la gente que habemos aquí, guillo, que no se puede decir así, como andáis, como andáis, eso no puede, eso es de no tener dos dedos de frente, yo es que, ya me, ya, me pienso yo, que lo hacen queriendo, es como vamos, damas por culo, metiéndolo por medio de las cabras, pues por ahí van los tíos, guillo, mira lo grande que es el cortafuego, el chatar a un lado, guillo, la tía con el perro, guillo, y arrinconando las cabras, guillo, pues no te estás dando cuenta, guillo, que eres tonto, o lo estás haciendo queriendo, o que es lo que pasa, así que nada, señores, que yo sé que todo el mundo no es igual, pero que te viene una cosa, cada día hay más de un normal, eh, antes venía la gente, urbanita, que no había visto el campo de su puta vida, y venía la gente respetando, ahora ya no suena los cojones de todo, guillo, la gente cada vez más un normal, más irrespetuosa, no respetan nada, les suena los huevos de todo, les digo a los niños que se quiten del medio, los niños se ríen, los padres allí mirando, el mando que tiene el padre, ¿sabes? No manda ni su casa, y dice, niño, ven pa'ca, porque le digo que yo, le quiero decir al niño, a los niños que se quiten de ahí, hombre, que no dejan las cabras pa'ca, porque a los niños se lo he dicho yo, y les suena los cojones, y dije, padre, ¿sabes lo que dices? Niño, ven pa'ca, hijo, deja las cabritas, y el niño le duda los cojones, ¿tú te crees que tú con esa bol le puedes dar una orden a alguien que tiene menos mando que... Madre mía, ¿cómo estamos? Que sociedad nos pasa poco para lo que nos tenía que pasar, nos tenía que pasar más, porque cada vez la gente es más subnormal y más gilipollas. Pues bueno, ya está, allí vienen las niñas, no sé si las vaya bien, allí por el cortafueco vienen saliendo ahora, han llegado allí, y ahora vienen pa' atrás. Pues nada, voy hasta aquí la tarde con esta gente, por si viene algún subnormal con un perro largo, lo que tienen los que aguantar, ¿eh? Bueno señores, que vaya la cosa bien y respetad cuando vayáis a los sitios, hombre, haces favor, respetad a la gente que estamos aquí todo el año. Señores, otra cosa que eso quería decir, que yo no sé qué es lo que pasó ayer, me grabé, me grabé un montón de vídeos, pero un montón, tenía más de una hora de grabación, pues allí como estuve todo la mañana y la tarde, con las cabras estuvimos aquí en el campo, entré a buscarla porque tuve un problemilla por la mañana, es que lo grabé prácticamente todo, de por la mañana todo lo que fue pasando, después por la tarde dándole mamá a los chivos, que la saqué un rato para ir para otra finca que estaba con hija y me comía, yo no sé qué pasó, que me pone hoy, digo voy a subir los vídeos, porque anoche ya llegué muy tarde y estaba estorzado, digo voy a subir los vídeos hoy, antes de venirme esta mañana y me pone el formato dañado y no me deja, tío, vamos que he perdido los vídeos, todos los vídeos de allí, me da un coraje aquí yo, porque quiera que no, a mí me gusta grabar, yo disfruto grabando, pero que son una hora de grabación ahí, ahora los perdidos, me da coraje y más porque ayer fue un día interesante, que pasaron muchas cosas y pero bueno, la vida está ahí, aquí no hay otra, mira aquí, ya han llegado allí y están volviendo otra vez, a ver y la veis, a ver ya tiene el cortabuegos, espérate, le voy a dar la vuelta a esta. Pues han llegado allí más para allá, han vuelto otra vez y ahora van otra vez camino para arriba, está tan locas perdidas, vamos, loquitas perdidas, bueno, si veo que se vuelve y no vienen para acá, pues voy yo para allá con ella, le damos la motocicleta aquí porque la motocicleta no puede seguir más para adelante, no puede seguir y esos señores que he tenido que venir corriendo porque me han llamado, el hombrequillo que se ha venido dos chivas, las dos chivas dos peras, se habían venido detrás del hombre, no está, he tenido que comer como los pavos y chum, para arriba otra vez. Y no me gusta a mí meterme mucho para acá, lo que pasa es que quiero estar aquí dos o tres días hasta que está el test de haga, porque están los pajareros colgando, se suelen poner cerquita del cortafuego y no quiero yo pasar con la moto y tropearle la cacería a nadie, ¿sabéis? Pues va a ser claro, a ver qué hago, con el viaje tonto que hay, ahora para que ya se ha quedado todo tranquilo, esto estaba hasta mañana, este cortafuego no cabía más gente, muchachos, guillo, de verdad te lo digo, y mira que se alegra uno la vista ahí, que más algunas hembras más, con estas calores más fresquitas que todas las cosas, pero guillo, que no, que no compensa, cojones, no compensa, no, pues muy buena que estés, de que vengan nada más a dar ruido, irse a la capital, hombre, te pones negro, yo me pongo negro, de verdad, se lia a molestar a los animales, guillo, es que para que lo hagan queriendo, de verdad, lo tenía que ver, no quiero grabar porque yo no tengo derecho a grabar a nadie, pero es que te lo juro que es digno de grabarlo, que dices tú, guillo, lo estás haciendo queriendo, es imposible que una persona sea tan cortita de mente para no darse cuenta que está molestando a los animales, guillo, lo hace queriendo, pero uno, otro, otro, y dices tú, guillo, todos los tontos me los crudo yo, o es que no hay nadie que sea listo, o que va de aquí, pues ahora han vuelto otra vez, ya se están poniendo hoy de aceitunas, que no te digo nada, ¿no? Se están poniendo las botas tú, pues bueno, déjala, vamos y andando para allá, y damos un paseo, a recogerla, a ver qué planes que tiene.